Hola chicas y chicos, mis bomboncitos, ya está aquí mi nuevo canal de Youtube Mi nombre es Laura, para los que no me conozcáis, tengo 31 años y este es mi primer vídeo Sois muchas las que me escribís preguntándome sobre cómo cuido mi pelo, qué tinte llevo, si me tiño en casa, si no, qué rutina de maquillaje sigo, de dónde es mi ropa Algunas de vosotras me preguntáis sobre cómo fue mi embarazo, si fue duro, si lo llevé bien Cómo es mi vida después de ser mamá, otras muchas, y no diré quiénes Me escribís contándome algún desengaño amoroso, alguna historia, movidas varias que tenéis, para que yo os dé consejo Entonces estuve pensando y dije, ¿qué puedes hacer Laura para contestarle a toda esa gente? Y llegué a la conclusión de abrir este canal Poco a poco iré subiendo vídeos donde además de contestar a todas estas preguntas y hacer estos vídeos que me pedís Quiero que realmente conozcáis a la Laura que hay detrás de esas cámaras de televisión hace tiempo O de las fotos postureo en Instagram Así que creo que esta es una buena vía para tanto acercarme yo a vosotros como que vosotros os podáis acercar a mí Y realmente es un proyecto que me apetece muchísimo y quiero que estéis aquí para compartirlo conmigo Así que no me voy a enrollar mucho más Quiero que todas las preguntas, todas las dudas, todos los vídeos que os gustaría que hiciese y demás Todo, 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 absolutamente todo Me lo pongáis aquí abajo en comentarios Para que yo lo vaya leyendo y pueda ir pues diciendo Pues a la gente le interesa más un haul de ropa O quieren ver una rutina de maquillaje O quieren ver un 50 cosas sobre mí O quieren ver lo que sea Evidentemente habrá cosas que no podré hacer Porque la vida no me va a dar para más Pero todo lo que esté en mi mano y todo lo que pueda Iré haciendo vídeos que seguro que os van a gustar muchísimo Así que no me voy a enrollar Que lo digo muchas veces pero acabo enrollándome Quiero que antes de iros sobre todo le deis al botoncito rojo de suscripción Para que yo vea todo el amor que me vais a dar en este nuevo proyecto Que embarco junto a vosotros Porque quiero que esta sea una familia que crezca y crezca y crezca junta Y jamás deje de crecer y nos hagamos grandes juntos Así que por última vez lo digo No me vuelvo a enrollar más Os veo la semana que viene Y os mando un beso gigante Charlas que me... Las varias para estos tres consejos Si, 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 no Algunas me escribís pero... Movidas varias